La gente siempre va a criticarlo todo Bueno o malo así será siempre mi modo Todo y gusto cada quien tiene sus metas Hay personas que jamás están contentas Agradecido por aquellos que me estiman Estuvieron cuando me hubo la ruina De tantos caminos que van transitados Ya no siento las espinas Tus planes te aconsejo y no los digas Detrás de cada logro viene la envidia Las envidias acarrean atrocidades Y sale a reducir las falsedades Falsedades las que me hicieron matrero Contando a los amigos que son sinceros En un mundo que está lleno de traidores Y los deslumbra el dinero He notado cuando alguno solo opina Lo que empezó mal seguro mal termina Del pastel se catalogan las cerezas Si es familia inevitable da tristeza Me orgullo es haber nacido en la pobreza La humildad y sencilleza es mi firmeza Empecé a notar que cosechaba frutos Cuando arranqué la maleza Es muy gacho cuando te sacan la vuelta Me aguantaba pero si me daba cuenta Mas cuando pretenden mirarte hacia abajo Se me asustan cuando veo que no me rajo El mundo da vueltas y te da sorpresas Da la mano sin esperar recompensas Cada quien tendrá pago de sus acciones Tomen eso mucho en cuenta Abusados cuando se traten de rango Al barbero siempre lo traen de su lado Será fiel mientras obtenga sus ganancias De esa gente mejor como mi distancia Donde están cuando se vienen los problemas Te descuidas y ellos mismos te tateman Haz valer al que realmente está jodido Y verás que valdrá la pena